Gracias. 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 Bueno, buenas tardes muchachos. Bienvenidos a la tutorial de hoy. Bueno, por ahí... Ya en esta noche yo les estaré brindando ahora sí ya la lista de quiénes están aprobados y quién no. Igual, pues, para alertarles que hay una semana de recuperación para los que de pronto no aparezcan en esta lista. Entonces, para que estén pendientes también de este proceso. Ya les activo el chat en un momento. Listo. Listo muchachos, ya está. Pueden escribir. Saludar si quieren. Ya está activo el chat. Mientras el profe se conecta. Buenas noches, David. Carol, bienvenidos todos. Hola. Guadis, Álvaro. Por favor, no se vayan a desconectar la primera mitad de la clase porque a esa hora ya empiezo a tomar lista. Listo muchachos. Por favor. Buenas tardes. Miguel, bienvenido. Carlos, Daniel, bienvenidos todos. Recuerden que a estas alturas ya por lo menos deben tener 60% de la plataforma terminada, chicos. Recuerden, no se dejen de alcanzar del tiempo. Y ya nos quedan cinco días para entregar la hoja de ruta. Espero que vayan bien. Por ahí no he visto mucho problema. Bueno, me preguntan si la plataforma de ciencias naturales, estamos ahorita en ciencias naturales, es el módulo actual, módulo activo. Entonces no puede ser otro, muchachos. Tiene que ser la plataforma de ciencias naturales. El anterior fue de ciencias sociales, pero yo sé que bueno, para los nuevos, este, el anterior fue de ciencias sociales. Ahorita estamos, es en el de ciencias naturales. Ok. Listo. Bueno, ya llegó el profe. Ya en los momentos, ya iniciamos la clase de hoy. Recuerden, si tienen preguntas, háganlas al comienzo. Téngalas ahí preparadas de una vez. No esperemos a leer, a esperar a que escriban, muchachos. Háganlas de una vez. Pierre, Pierre, por favor, escríbeme por el grupo de WhatsApp un mensaje privado y te saco de todas las dudas que tengas. ¿Listo? Bueno, démosle la bienvenida al profe. Ya está aquí con nosotros. Entonces, mucho juicio. Concentrados, muchachos. Hay preguntas. Háganlas. Tomen nota. Entonces, juiciosos, chicos. Profe, ¿tienes audio? Ah, no, no, no tienes audio. Listo. Hola, hola. Buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí. Ya hay sonido. Ok. Vale, bueno. Me dicen que está oscuro. No, mentiras. Mentiras. Falso. Bueno. Bueno. ¿Cómo me les baila? ¿Bien? Bueno, muchachos. Tienes preguntas. Estaban hablando algo de que. ¿Cómo convertir archivos Word a PDF? Por lo que alcancé a leer. Ahí en el mismo programa. Cuando tú le das guardar. Ahí está. Le das guardar como PDF. Y ya. No es nada. No es nada del otro mundo. Dentro del mismo archivo está. Si usas Office. En Word está. Y si. No tienes Office como yo. Sino que. Usas todo con. Los documentos de Google. Eh. También te va a dar la opción. En el momento de guardar. Cuando le das guardar como. Ahí buscas PDF. Y lo guardas como PDF. O lo. O le dan en exportar muchachos. También. Les genera automáticamente el PDF. Total. Bueno. En ese orden de ideas. Y ya. Pues empezando. Vamos a continuar con el tema que teníamos ayer. Ayer alcanzamos a ver entonces. Hablar de la mitosis. Hablábamos de cuatro fases. ¿Sí o no? Dentro de la misma mitosis. Mitosis hace referencia. Recordémoslo. Para las células somáticas. Es decir. Las células que. Que te van a. Ah bueno. Espero que esto nos falta verlo. Ya les comparto pantalla. Aquí está. Son las células que permiten entonces. Que tú. Eh. Funciones. Como. Es normal. Bueno. Esto no lo habíamos visto. Vamos a verlo rápidamente. Que es una de las teorías evolutivas. Conocida como la. Endosimbiosis. Eh. Estoy haciendo un paréntesis pequeñito. Listo. Que es importante. Y es el cambio. Entonces. Que hay. O que hubo. Según una. Científica. Que murió. Hace más o menos. Tres años. Una señorita. Lynn Margulis. Eh. Nos dejó este legado. ¿No? Que es. El paso de células. Procariotas. A. Células. Eucariotas. Y eso lo hizo. A través de qué. Pues. A través de. Un proceso conocido. Como la. Metafagocitosis. Es decir. Que envolvió. Células antiguas. Pero no las. Eh. No las. Digerió. Sino que solamente organizaron el trabajo. Y entonces. De ahí. El origen. Con las que tienen mitocondrias. De las células. Conocidas como células animales. Y las que tienen. Cloroplastos. Conocidas como. Células vegetales. Y ya. Esto no lo habíamos visto. Entonces. Por eso lo estoy tocando. Listo. Bueno. Ok. Entonces. Ahora sí. Sigamos con lo que estábamos viendo ayer. La mitosis. Habíamos hablado entonces. De cuatro partes. Chucuchún. Ok. Ya habíamos dicho. Pro. Inicio. Meta. Medio. Ana. Alto. Y telos. Eh. Final. Listo. Entonces. Por favor. Recuerden estas. Estas cuatro. Ocurren dentro de la división celular. ¿Eh? Recordemos que el ciclo celular. Tiene. La fase. De la interfase. Y la fase. De la división celular. Acá solamente estamos hablando. De. División celular. ¿Vale? Ya habíamos visto entonces una animación. Donde estaba pues todo el proceso específico. Ahora. Ahora entonces vamos a empezar a hablar. De la meiosis. Meiosis. Medios. ¿Listo? Meiosis. Medios. ¿Qué queremos decir? O qué va a pasar con estos. Eh. Este tipo de. De división celular. Solamente. Va a ir encaminado. Hacia. Las células. Sexuales. ¿Ves? Y esas células sexuales. Pues qué finalidad tienen en el cuerpo. Solamente la de. La reproducción. ¿Listo? Y aquí podemos empezar también un poco. Eh. De biología humana. Y empezamos a reconocer. Nuestras diferencias como. Hombres y mujeres. Eh. A partir de nuestra propia biología. Que me parece que es algo. Supremamente importante. Y nos vamos perfilando también. A. A temáticas. Eh. Como. ETS. ETS. Enfermedades de transmisión sexual. Infecciones de transmisión sexual. ¿Listo? Y todo este. Tipo de temáticas. Para muchos. Es un tabú. En Colombia es un tabú. La educación sexual. Generalmente se. Se. Se oculta. ¿No? Y cuando se oculta. Pues la persona no. Tiene información. Y por ende. Pues pasa lo que pasa. Por eso la mayoría de. Embarazos. Eh. Etapas tempranas. Etcétera. Etcétera. ¿Vale? Bueno. Entonces. ¿Qué va a pasar con la meiosis? La meiosis va a tener dos. Partes. Es decir. Va a haber una meiosis 1. Y va a haber una meiosis 2. También. ¿Listo? ¿Qué es importante tener en cuenta acá? Eh. Que. Eh. De una célula germinal inicial. Completa. Vamos a obtener cuatro células. Eh. Con la mitad de la información. Es decir. La célula. Se divide en cuatro. Pero su. Su. Carga cromosómica. Se duplica. Eh. Perdón. Se divide en dos. Si es claro. No se divide en cuatro. La información genética. Se divide en dos. Y entonces. Acá ustedes están viendo. Una. Letra. Con un número. Que es la 2N. Y la N. ¿Listo? Esto. Esto es muy importante. Eh. Que lo tengamos claro. ¿Por qué? Cuando hablamos de 2N. Estamos hablando que la célula tiene toda la información. O toda la carga cromosómica. Toda. Completica. ¿Vale? Pero cuando hablamos de N. Estaríamos hablando entonces. De. Eh. Células que tienen la mitad de la carga cromosómica. Si es claro. Está ahí. O no. Si es chido o no. Es decir. Que todo tu cuerpo. Todas las células. Todas las células. Que configuran. Tu cuerpecillo. Como tal. Eh. Tienen. La carga completa. Completa cromosómica. Es decir. Son diploides. Es decir. 2N. ¿Listo? Lo que me. Me refieres a diploides. Y estas. Aploides. Es decir. Que tienen la mitad de la carga. ¿Quiénes van a tener estas? Pues tus células sexuales. ¿Para qué? Para que cuando llegue. El óvulo de mamá. Y el espermatozoide de papá. ¿Listo? Cada uno traiga la mitad de la información. Es decir. Esta sea haploide. Y esta sea haploide. Para que la futura bendición. O en el cigoto. Como lo quieras llamar. Sea. Un organismo. Completamente. Diploide. Si es claro. No es claro. Veintitrés cromosomas cada uno. Exactamente. Para un total de cuarenta y seis cromosomas. En nuestra especie. Pero dependiendo de las especies. Pues esta cantidad cromosómica va a cambiar. Y no tiene absolutamente nada que ver el tamaño. Por ejemplo. Tú podrías decir. No sé si ustedes conozcan los mosquitos de la fruta. Los mosquitos esos pequeñitos. Que a veces están cerca. O donde venden. El mercadito. El lichigo. O en la casa. Ellos. Ellos. Tienen más o menos. Ciento dieciocho. Cromosomas. Más o menos. ¿Ves? Es un montón. Por eso son tan apetecidos. Por los genetistas. Porque tú puedes sacarle. Varias generaciones. En menos de un año. Y puedes entonces. Modificar un gen. Y puedes hacer el seguimiento. A ese cambio. Genético que tiene. ¿Se me va a entender? Mientras que en un humano no. Porque para que tú tengas un humano. Y hacer una investigación. Genética. Digamos. A niveles. De herencia. De una generación a la otra. Pues por lo menos. Por lo menos. Tienes que esperar unos. De unos 30. A unos 60 años. Para tener los primeros resultados. Entonces. Pues no es tan. Tan. Tan fácil. De trabajar. ¿Listo? Bueno. Aquí quiero que tengamos en cuenta. Algo. Y ya me estoy también. Metiendo a las. A las. A las. Mieles. De la genética. Y es que. Los genes. ¿Listo? Van a ser. Las unidades. Mínimas. De información. Heredable. ¿Me hago entender? Para que nos acordemos de esto. Y nunca más se nos olvide. Entonces. Ustedes. Eh. Ah. Bueno. Yo ya les había dicho. Lo del meme. ¿No? La unidad mínima de información. Cultural. Básicamente. Va a ser lo mismo. Que un gen. La unidad. O la totalidad. De genes. Que tú tienes. En tu cuerpecito. Se conoce como un genotipo. El genotipo. Y ese genotipo. Es lo que te va a dar. La configuración. Bien sea. De comportamiento. Bien sea. De enfermedades. Y bien sea. De tu forma física. ¿Se me va a entender? Es la sumatoria. Que tiene cada individuo. El genotipo. ¿Mmm? Claro. Y el genoma. Vendría siendo. Entonces. La sumatoria. De los genes. Que tiene una especie. Eh. El pan. El pan. El perro. El gato. El humano. Etcétera. Etcétera. Todos tenemos ese genoma. La configuración. Que tú tienes. Tanto genotípica. Es decir. Tus genes. Como fenotípica. Es decir. Tu forma física. Se dio gracias a quién. Pues a tu papá. Y a tu mamá. Son importantes los dos. Son completamente importantes. Dos cosas. La primera. La formación de células sexuales. En nuestros cuerpos. Son. Tienen. ¿Cómo decirlo? Ciclos distintos. Diferentes. ¿Ves? Y que ese espermatozoide. Específicamente. Se haya encontrado con ese óvulo. Específicamente. Estén. O no estén tus papás. En este momento. Lo hablo por la gran cantidad de. Situaciones familiares. Que pues. Uno puede encontrar. Pero este. O no esté su papá. Y su mamá. En este momento. Fueron ambos. Importantes. Para que tú seas. Quien eres. ¿Se me hago entender? Eh. Si hubiese llegado. Otro espermatozoide. Hubiese estado. Otro óvulo. En ese preciso momento. Pues usted. No sería usted. Usted sería. Otro. O otra. No necesariamente. Los que son señores. Hubieran nacido hombres también. Pudieron haber nacido. Chicas. De hecho. No serían ustedes. Otra condición. Por eso siempre se dice. Como yo siempre les digo a mis estudiantes. Que es importante que ustedes tengan claro que son. Irrepetibles. No me voy a entender. Tú eres único. En. Eh. La condición. Tiempo y espacio. Porque la configuración genética. Que venía en esas células. Pues. No se va a volver a. No se va a volver a repetir. Son irrepetibles. Pueden ser reemplazables. Pero son irrepetibles. Que es una cosa completamente diferente. Listo. Ahora. Entre hombres y mujeres. Pasa lo siguiente. Los. Hombres. Perdón. Las mujeres. En este orden de ideas. Eh. Van a tener. Meiosis. Uno. Es decir. Todo esto de acá. La meiosis. Uno. La van a desarrollar. Antes de que nazcan. Se me va a entender. Es decir. Que las señoritas. Eh. En este orden de ideas. Estoy hablando. Específicamente. De mujeres. De hembras humanas. Tienen. Meiosis. Uno. Antes del nacimiento. ¿Vale? Después de que nacen. Pasan a pubertad. Llegan a la pubertad. Empiezan a tener. Meiosis. Dos. ¿Listo? Mientras que nosotros. Los hombres. Nosotros. Primero. Nacemos. Llegamos a la pubertad. Y empezamos a tener. Mediosis. Uno. Y mediosis. Dos. Ahí hay uno de los comportamientos. O una de las diferencias. Más importantes. A nivel biológico. Entre hombres y mujeres. ¿Listo? Y esa configuración. Pues. ¿Quién la hace? Básicamente. Los cromosomas. Que ya les decía. ¿Listo? Hay una vaina. Que se llama el cariotipo. Y el cariotipo. Es cuando se unen. Los 23 pares de papá. Con los 23 pares de mamá. Y en el último par. En el par 23. Es donde se me va a determinar. El sexo. Pero eso lo vamos a hablar ahorita. En un rato. ¿Listo? Yo ya les había dicho. Entonces. Que en la biología. Las hembras siempre van a ser. Perfectas. ¿Sí o no? Y los machos. ¿Vamos a hacer qué? ¿Qué habíamos dicho? O no les había dicho. Especiales. Perfecto. ¿Por qué? Porque es muy raro. Siempre vamos a determinar el sexo. ¿Listo? Los señores. ¿En dónde? En tus espermatozoides. Ahora eso no es porque usted se ponga a pensar. Yo quiero un niño. Yo quiero un niño. Y entonces cuando usted. Hace cositas. Solamente manda espermatozoides. Porque pues obviamente no. Eso no pasa. Ahora por ahí. Alguna vez me contaron. Que habían unos rituales. No. 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 No tengo pruebas. Después de lo que me comentó. Un estudiante una vez. Pero me dijo que en la familia. Él siempre. Lo usaban. Siempre lo hacía. Y era que tenían en cuenta. Los ciclos lunares. Eh. Y dependiendo lo que querían. Niños o niñas. Pues. Tenían unos días específicos. En cuanto a las condiciones lunares. Pero. Pues de ahí. A que eso sea verdad. Pues no sé. No tengo ni idea. Pero además me juraba. Se hemos dicho casi me llora. Me dicen. Es que es cierto. Pero pues no hay evidencia. Como tal científica. Pues. No se sabe. Eh. Si es de día o de noche. Pues igual la incidencia. Va a estar. Eh. En la luna. Como. Como. Astro. Influenciador. De los. De los cuerpos de agua. Pero. Realmente. No lo sabemos. Listo. Bueno. Entonces. Igual. Pro. Inicio. Metamedio. Analto. Telos. Final. Y va a ocurrir. Dos veces. Listo. En la meiosis. Uno. Lo que va a ocurrir. Es que. De una célula inicial. Obtenemos dos células. Vale. Con la mitad de la información. Y ahorita vamos a ver. Porque acá hay algo bien interesante. Conocido como el crossing over. Ahorita les voy a comentar que es el crossing over. Listo. Lo que me va a dar. Lo que me va a dar. La. La. La diferencia. Eh. En cuanto a. La cantidad. De. Información genética. Que tiene cada una de las células resultantes. Listo. Bueno. Y. Después. Ocurre. La. Profase 1. Metafase. Perdón. Profase 2. Metafase 2. En donde. Dos células iniciales. Obtendríamos cuatro células. Eh. Resultantes. Con la mitad de la información. Ahora. Aquí viene la segunda diferencia. Entre hombres y mujeres. Listo. ¿Cuál va a ser esta? Que de cada ciclo meiótico. Listo. Que ocurre. En mujeres. Generalmente. De las cuatro células. Solamente una es funcional. Solo una. Tiene la funcionalidad. Listo. Las otras tres no. Las otras tres son. Generalmente. Expulsadas a través de la menstruación. Que es un tejido. Corporal. Completamente diferente a lo que es la sangre. Listo. Mientras que nosotros los señores. Creo que ya se los había dicho también. Siempre. Vamos a tener de una célula inicial. Cuatro células funcionales. Todas son funcionales completamente. ¿Vale? Bueno. Y ahí está. Hasta ahí estaría. Entonces vamos a ver una animación. Así como la vimos ayer con la mitosis. Ahora vamos a verla pues con la meiosis. Que es realmente importante. Entonces ya les voy a compartir. Y vamos a empezar a ver entonces. Primero el proceso grande de lo que es la meiosis. Y después nos vamos a mirar a detalle. Que es la espermatogénesis. Y por otro lado que es un ciclo menstrual. ¿Listo? A ver. Esto no carga. Ok. Compartirles. Entonces. Hasta aquí. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Inquietudes? ¿Claro? 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 Cualquier cosita. Levantan la mano. Entonces nos vamos para la meiosis. Medios. Medios. Ok. Entonces primero vamos a ver la animación. Lo que está ocurriendo. Recuerden. Siempre en la interfase. Donde van a ser las fases. Que ya habíamos visto. ¿Listo? Y acá en la profase. Pues voy a pasar exactamente lo mismo que en la mitosis. ¿Listo? Se condensa el material genético. Salen los centriolos. Como tal. Se juntan. Y después se van a ir. Hacia los polos. Básicamente eso es lo que va a ocurrir. Pero antes de que ocurra todo esto. En la profase. Ocurre un proceso conocido como el crossing over. ¿Listo? ¿Qué quiere decir ese? O que hace referencia ese crossing over. Es un intercambio. De las dos partes finales. De cada cromosoma. Con el cromosoma. Conjunto. Y entonces. Se me va a dar una duplicación de la información genética. Míralo ahí está. ¿Si ven? De este cromosoma. Representado acá con amarillo. Y este cromosoma. Representado con verde. Se realizó un cambio. En la parte final. Es decir. Acá esto se llama un telómero. ¿Listo? El telómero. Cambio de un cromosoma con el otro. Y es lo que me va a dar. Mayor variabilidad genética. Por eso es que tú. Por más hermanos que tengas. No vas a ser iguales a tus hermanos. Porque todos tienen. Una configuración cromosómica completamente diferente. A menos de que seas. De que seas gemelo. ¿Listo? Que eso ya lo habíamos visto. Cuando hablábamos de tipos de reproducción. Y hablábamos de reproducción sexual. En el caso de la panspermia. Hablando de los armadillos. ¿Se lo recuerdan? Ok. Listo. Entonces sigamos. Los centriolos se van hacia los lados. Sale el uso mitótico. Aquí ya estoy entrando a la metafase. Donde se me separa el núcleo. ¿Listo? Johan tiene una pregunta de la hoja de ruta. Y ahorita miramos. Porque me estás preguntando en plena explicación. Eso vimos que al principio. Entonces ya ahorita miramos. ¿Listo? Si no mañana apenas empecemos. Me comentas. Bueno. Y esos usos mitóticos entonces. Lo que van a hacer es que se me van a los cromosomas. ¿Listo? Los cromosomas se me van a alinear. Y ¡puf! Se separan. Ahí entraríamos a la anafase. Que es el momento de mayor actividad celular. ¿Listo? Se me forma acá una línea central. Como un eje ecuatorial. Y de ahí en la telofase. Es donde se me va a dar la citoquinesis. Y la división de la membrana celular. Formándome de nuevo un núcleo. ¿Claro o no? ¿El núcleo es definido? Sí. Porque estamos hablando en este momento de células eucariotas. ¿Vale? Las células procariotas no hacen meiosis y no hacen mitosis. Ellos hacen es fisión binaria. Que eso ya lo vimos. ¿Se recuerdan? Estaba la bacteria y se partía en dos. Muy parecido a la mitosis. Pero no eran células exactamente iguales a la mamá. Sino eran un poquito más pequeñitas. Eso es lo que hacen los procariontes. Acá estamos hablando de eucariontes. ¿Ok? Y los gemelos, como ya también habíamos visto, es cuando el cigoto ya conformado a la mórula, se divide en dos y de cada parte sale un cigoto completamente distinto. Es decir, que provienen del mismo óvulo y del mismo espermatozoide. ¿Listo? Los mellizos no. Vienen de óvulos diferentes y espermatozoides diferentes. ¿Claro o no? Claro. Y acá entraríamos, entonces, en la interfase 2. ¿Qué va a pasar con esa interfase 2, básicamente? Entonces, los centriolos, brevemente, se van a duplicar. ¿Cómo así que son gemelos diferentes, Alexandra? Si son gemelos, son gemelos. Son iguales. Si son mellizos, no son iguales. Nacieron al mismo tiempo, pero la configuración cromosómica no es la misma. ¿Listo? ¿Por qué? Porque vienen... Que si te doy la palabra, claro, levanta la manita. ¿Cómo la levantas? ¿Cómo la levanta? Ahí creo que unos puntitos. No, no sé. David, ¿cómo levanta la mano? Creo que tenía que escoger los puntos. Hay unos puntos aquí. Hay como tres... Tres puntitos. Sí. Mira, Carol te va a dar la tutoría. Recuerden que lo de los gemelos y los mellizos, eso ya lo habíamos visto. Sin embargo, ahorita lo volvemos a tocar. ¿Vale? En una animación. ¿Ya encontraste la manita? No. Nada. Entonces, sin embargo, ahorramos el micrófono. Por favor, Alexandra Jiménez. Dice que en los participantes aparece el levantar la mano. Juan David y Alexandra. Alexandra Jim I. Grupo, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Profe, no, lo que pasa es que, como dices, que aunque sean gemelos, son diferentes. O sea, aunque sean del mismo úvulo y del mismo espermatozoide, serían dos seres diferentes, ¿no? Son dos seres diferentes, pero tienen la misma información genética. Pero entonces, ¿cómo serían diferentes? O sea, igual, no entiendo. O sea, son gemelos, sí, pero igual son dos seres totalmente diferentes, ¿no? Sí, pero la información genética es igual. Es completamente igual porque son copias. Das de cuenta que son como una especie de clones, entre comillas. Mientras que si son mellizos, no, porque viene la información de un espermatozoide con un óvulo y otro espermatozoide y otro óvulo. Cuando son gemelos es el mismo óvulo y el mismo espermatozoide y esa información se divide en dos. Entonces, se podría decir que es una especie de clon. Pero ya su pensamiento y su forma de ser y actuar son diferentes. Completamente diferentes, sí. Completamente diferentes porque ya las condiciones ambientales tienen que ver con el desarrollo y la percepción de cada organismo. Pueden haber unos gemelos, pero uno puede ser así muy depresivo y el otro puede ser muy feliz. Eso ya tiene que ver. Eso ya es completamente aparte de la configuración genética. Ahora, pueden haber comportamientos que se estén ligados a algunos genes, pero pues ya cada persona verá si la desarrolla o no. Ahora, esos genes pueden también expresarse de forma azarosa, es decir, a través del azar. No hay algo que, no hay una regla específica que diga, no, es que estos genes se tienen que expresar. ¿Vale? Que eso lo vamos a ver cuando estemos hablando de todo lo de Mendel. Hablaremos de genes epistáticos, de genes hipostáticos, que también es importante pues entender cómo se expresan esos genes. Ah, ok. Profe, y digamos eso que dicen que los gemelos sienten lo que le sucede al otro, ¿eso viene del ADN? Pues, ¿qué te digo yo? No tengo ni la más remota y mínima idea, porque sí lo he escuchado, pero no sé qué tan verídico sea, o sea, no sé, no conozco estudios que queda más como en el rumor, ¿no? Pues, cuando uno habla de ciencia, no puede casarse con esas teorías. Ah, ok. Listo, profe, gracias. Vale, pues. ¿Quién más estaba por ahí? La huella digital es completamente diferente, si yo no sé si en los gemelos era igual, o será una configuración distinta. Ahí sí me pones a pensar. Bueno. Creo que nadie más. No, profe, no. Carol me dice que eres melliza, pero tú no crees que qué. Carlos, qué pena, profe. Carlos. Profe. Señor. Profe, ¿me oye? Sí, señor. Profe, si a los gemelos, como está diciendo, profe, ¿es igual con los trillizos o es otra cosa diferente? Trillizos. Sí, sí. Vienen del mismo óvulo y del mismo espermatozoide, también. También ocurriría. Ahora, ya no sé si los trillizos vienen del mismo óvulo y del mismo espermatozoide, o vienen siendo diferentes óvulos y diferentes espermatozoides, como los mellizos. Creo que vienen mellizos, trillizos y de ahí para arriba, octillizos, que serían óvulos y estos espermatozoides diferentes. Son diferentes cada uno. ¿Me va a entender? La única condición. Listo. Listo, gracias. Vale. Ah, Carol, dices que uno sienta lo del otro. Pues, sí, no sé. Es que, o sea, lo que están preguntando, lo que me preguntaban era en cuanto a los gemelos. No en cuanto a los mellizos, sino en cuanto a los gemelos. Entonces, no sé, la verdad, ahí sí. Especularía. Ok. Sí, es en los gemelos, no en los mellizos. Ok. Bueno. Vámonos entonces para la interfase y todo el proceso de meiosis 2. Listo. Entonces, va a ocurrir exactamente lo mismo. Los entriolos se van hacia los lados opuestos de la célula. Listo. Listo. Me forma el uso mitótico. Aquí se empieza a disolver completamente el núcleo. Listo. Y ya en la metafase, estos usos mitóticos se pegan al cromosoma y los separan. Los separan de una vez para que me queden las copias específicas. Listo. Y ahí en la metafase, miren, se separan las cromatides hermanas. Cada uno tiene, pues, ya la configuración de ADN completamente diversa. Y ya tendríamos finalmente la conformación de nuevo del núcleo y la citocinesis para obtener cuatro células con la mitad de la información. ¿Hasta ahí? Claro. ¿Sí o no? O hay preguntas, hay dudas, hay inquietudes, hay comentarios. ¿En qué momento le cambian los tipos de sangre al bebé? Eso es en la conformación. Y los tipos de sangre tienen que ver con unas proteínas específicas. Entonces, las personas que tienen sangre O, generalmente son los dadores universales, es decir, que tienen toda la cantidad de proteínas. Y ya de ahí para allá, pues, van cambiando según la proteína que sea. Pero todo eso se da en la configuración o en la fusión de los núcleos cuando se me configuran el cariotipo. Es decir, cromosomas de papá, cromosoma de mamá. Ya, eso más adelante lo vamos a ver. Listo. Ahora, si hablamos de sangre, debemos tener en cuenta que mujeres y hombres tampoco tenemos la misma cantidad de sangre, ¿no? ¿Cuánta sangre tiene un humano promedio? O un adulto promedio, más bien. ¿Será lo mismo hombres y mujeres? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Entonces, básicamente, no tenemos la misma cantidad de sangre. Los hombres tenemos más sangre. ¿Por qué tenemos más sangre? Bueno, porque las mujeres tienen más poquita. Por el ciclo menstrual también. Las mujeres tienen en promedio 4.5 litros. ¿Listo? Y los hombres tenemos 5 litros. No depende del tamaño y no depende del peso. No dependería de eso porque entonces una persona obesa o muy grande, recordemos cómo fue que dijimos, con muchas reservas energéticas tendría más sangre y obviamente no. Una cosa es la grasa, es la cantidad de lípidos que tengas y otra cosa es la cantidad de fluido que tenga tu cuerpo. ¿Vale? Eso es supremamente importante. Recordemos que la sangre se forma en los huesos. No tiene nada que ver con los músculos, se forma en los huesos. ¿Listo? La obesidad tiene que ver con la estructura ósea, dependiendo de la obesidad o de lo que estemos hablando. Puede hacer presión en los huesos y podría dar como tal una malformación, yo qué sé. Pero eso ya es de otro tema. Esperen porque nos vamos. Estamos hablando ahorita de células sexuales. Listo. Entonces vamos a empezar a ver lo que tiene que ver con la espermatogénesis, que es la formación, como su nombre lo indica, de espermatozoides. ¿Listo? Bueno, antes de esto, quiero dejar claro acá una cosa. Espero les comparto acá la pizarra. Ok. Ok. Listo. Entonces, supongamos que aquí está el aparato reproductor femenino. Es decir, que están los ovarios, trompas de falopio, respectivamente, yucutún, bueno, y el resto de ahí para abajo. Vamos a suponer que como la... Antes de nacer las chicas empiezan a tener mediosis 1, entonces ya va a venir con un número específico de células. Digamos, es un número que me estoy inventando, que sean 2,000 células completas. 2,000. ¿Listo? Óvulos por cada ovario. Si es claro, no es claro. Y la niña nace. Es decir, que en total, esa mujer va a tener en totalidad 4,000 óvulos. Yo no sé si estos serán los números reales o serán otros. Me los estoy inventando. Tal vez sean menos, pueda que sean más. No sé. Es para el ejemplo. ¿Listo? Ok. Bueno. Cuando la mujer deja de producir óvulos, es decir, que esto ya no está produciendo esos óvulos, es cuando entra en el proceso. Los dibujos, no es que dibujar con mouse, es un poco difícil. Entonces, eso sí me excusan. Entonces, estaríamos hablando de la menopausia. Cuando ya no hay producción de células sexuales por parte de las señoras. ¿Listo? Y esto ocurre generalmente entre los 40 a los 50 años. No doy una fecha exacta, pues porque recordemos que en biología se tiene que hablar uno de la generalidad, más no de la particularidad, porque cada individuo es completamente diferente a los demás. ¿Listo? Por eso, también, la época de producción de óvulos es completamente diferente de un organismo a otro organismo. Y, ya que me acordaron, ayer estábamos hablando de algo conocido como el dimorfismo sexual. Ustedes empezaron a decirme cómo hago yo para saber quién es hembra y quién es macho. ¿Listo? Entonces, ahí tendríamos a hablar que tendríamos que hablar del dimorfismo sexual. Completamente diferente a lo que es el fenotipo. ¿Vale? Fenotipo sería la forma física que tiene alguien. La forma física, como tú lo estás viendo. ¿Listo? Pero si hablamos de dimorfismo sexual, es la forma macho o la forma hembra, dependiendo. Nosotros, los humanos, tenemos dimorfismo sexual. Hay unas características secundarias que van apareciendo a medida que la persona va creciendo. ¿Sí o no? Generalmente, los señores, por la alta producción de testosterona, les empiezan a salir vellosidades completamente por la testosterona. Empiezan entonces a producir barba. La densidad ósea es mucho más amplia. Tienen huesos un poco más grandes. generalmente, son también un poco más altos. ¿Listo? Mientras que las señoritas, no. Esas serían sus características secundarias. Eso me configura a la... ¿A la qué? Al dimorfismo sexual. Y, digamos, generalmente en aves o en peces o en otros organismos, los más bonitos y los más vistosos siempre van a ser los machos. ¿Por qué los machos? Porque tienen que llamar la atención de las hembras. ¿Vale? Mientras que no... Mientras que las hembras no lo son. ¿Por qué no son tan llamativas o tan bonitas? Porque generalmente son las que tienen que cuidar a las crías dependiendo de la especie y si eres muy visible pues los depredadores te pueden ver con mayor facilidad. ¿Se me va a entender? Entonces, nada, los machos pues son muy visibles, llaman mucho la atención. De hecho, eso como que atrae mucho más a las hembras cuando el macho está más expuesto al peligro y pues generalmente morimos primero casi siempre. ¿Listo? Entonces, ahí se ve el odio hacia los machos. No, pero los machos son muy chéveres también. Bueno, claro o no, claro. Hasta ahí. Entonces, ya dependiendo, cuando tú veas un ave o lo que sea, pues generalmente van a ser mucho más bonitos o más llamativos. Siempre van a ser machos. Las hembras son ahí como más opacas en ese orden de ideas. ¿Listo? ¿Cómo saber para saber si los peces son machos o hembras? Si tienen dimorfismo sexual, lo que te digo, son más llamativos que los otros, que las hembras, los machos, pero hay otros que no tienen dimorfismo sexual. Es decir, que machos y hembras son completamente iguales y uno no sabe si es un macho o es una hembra. Entonces, eso tiene que ver con ese dimorfismo sexual. ¿Listo? Ahora, ¿en qué tiene que ver la producción o dejar de producir células sexuales? Pues eso depende de la genética de cada una de las especies. ¿Quién me habla por ahí? Tiene aquí Johan, Johan Acosta. Hola, Johan. Buenas tardes. Profe, una pregunta. ¿Los hombres también pasan por ese mismo proceso donde llegan a una edad que...? Sí, señor. Ya ahorita vamos por allá. Ya ahorita vamos por allá. Primero voy a explicar esto de las chicas y ya después pasamos al de los chicos. Sí, es conocida como la andropausia. La andropausia. mire, pilas con lo que vaya acá, por favor, téngalo clarísimo. Una cosa es la producción de células sexuales y otra cosa es el deseo sexual. Una cosa no tiene absolutamente nada que ver con la otra. ¿Se me va a entender? Tú de pronto ya no produces células sexuales pero tu libido está completamente alto. ¿Vale? ¿Sí? Entonces, por eso dicen, dicho que entre más canas más ganas. Bueno, yo qué sé. Pero, pero tiene que ver con eso. Por eso yo siempre les digo a mis estudiantes si usted está en una casa con personas mayores que sean pareja o algo así y hay puertas, por favor, antes de entrar a algún lado golpee que para eso son las puertas y se evita usted pues pasar por malos ratos. ¿Se me va a entender? ¿Listo? De alguna forma se tendrán que divertir pues los mayores ¿Cómo? Pues no sé pero se deberán divertir. Entonces, pilas con eso. Una cosa es la formación de células sexuales y otra cosa pues es el libido como tal. ¿Vale? Listo. Y ya está. Ahora, yo he tenido estudiantes que en clase me han comentado ¿No? Yo empecé a porque generalmente uno dice no, unas chicas empiezan a la menopel ¿Cómo se llama esto? El ciclo menstrual sobre los nueve años por ejemplo y hay chicas que dicen no, a mí me empezó a los seis años tuve alguna estudiante que me dijo no, mi primer sangrado fue a los tres días de nacida entonces uno dice wow, ok, entonces por eso les digo no se puede hablar de particularidades sino más de generalidades ¿Listo? Entonces, pues yo no sé eso fue lo que me dijeron Carol que les estoy contando entonces es por eso porque ya traen sus células sexuales desde el momento en que nacen o sea, en el momento en que se están formando ¿Se me hago entender? Mientras que nosotros no y ahí sería la menopausia como les decía esto va a ocurrir entre los 50 entre los 40 a los 50 años pongamos promedio pueda que sea antes pueda que sea después no estoy descachando por 5 años bueno, muy bien ahora es importante tener claro también que las mujeres se demoran 28 días promedio que es lo que dura un ciclo lunar o es lo que dura un ciclo menstrual en producir una sola célula ¿Listo? Puede ser una célula podrían ser dos podrían ser hasta tres células por cada 28 días y por ende también ahí van a ver las variaciones hormonales y por ende las variaciones anímicas ¿Listo? en los comportamientos de las chicas eso es importantísimo que lo tengamos claro porque a nosotros como hombres cuando somos niños no nos explican cómo sienten las mujeres ¿Se me hago entender? y a las señoritas tampoco les explican cómo sentimos nosotros entonces por eso hay un desconocimiento completo porque no nos reconocemos en el otro ¿Se me hago entender? Entonces si yo pudiera hacer acá una gráfica de los comportamientos de una mujer promedio en un mes diríamos que es algo más o menos así donde acá hay unas altas y hay unas bajas donde acá estás muy alegre pero acá puedes estar muy triste pero por acá puedes estar irascible pero por acá puedes estar feliz bueno yo que sé ¿Vale? ¿Cómo creen que será la de un hombre? Comportamiento de un hombre promedio en un mes y entonces muchos dicen una montaña rusa ok algunos me dicen que no que es plano porque nosotros no cambiamos ¿no? también lo que pasa es que no tenemos tantos picos se supone que más o menos es así también tenemos periodos donde podemos estar tristes podemos estar alegres podemos estar irascibles etcétera etcétera pero generalmente nosotros se nos olvida entonces es decir ¿por qué? porque también nuestra plasticidad cerebral es mucho más reducida cuando hablo de plasticidad cerebral no estoy hablando de inteligencia no confunden ¿listo? pero sí generalmente nosotros cuando le ponemos atención a algo le ponemos toda nuestra atención eso es algo evolutivo ¿ves? mientras que las mujeres pueden ponerle atención a varias cosas al tiempo la plasticidad cerebral es mucho más abierta es mucho más amplia y generalmente por eso es que se les facilita el cuidado de los pequeñitos es decir de las crías porque para cuidar a una cría se necesita demasiada demasiada experticia o demasiada plasticidad cerebral generalmente entonces a nosotros por eso cuando nos dejan a un chino a cargo se nos cae se nos pega alguna cosa porque en algún momentico perdimos la atención y ahí fue ¿se me hago entender? ¿quiénes saben esto? los publicistas por eso es que la publicidad casi que el 95% digámoslo de la publicidad que ustedes ven casi siempre va dirigido a las mujeres ¿por qué? porque es mucho más barata de hacer porque las mujeres retienen todo un montón por esa misma plasticidad cerebral por eso es que si usted amigo mío que me está viendo tiene una pareja llevan más de 3 años 4 años y su novia en algún momento le dice ¿te acuerdas hace 3 años cuando te conté alguna cosa? pues sí dígale que sí porque realmente no te vas a acordar ¿ves? ¿se me va a entender? en cambio para nosotros es muy difícil por eso es más cara la publicidad para hombres porque nos tienen que estar repitiendo oiga compre los tenis oiga compre los tenis oiga compre los tenis ¿sí? y fijo uno va y compra los tenis y compra otros tenis ni siquiera los que vio en el comercial ¿sí? me hago entender no es que no ay es que usted no me pone atención no nada es que se nos olvida que se le va a hacer lo mismo pasa tú puedes tener un mal día estás muy irascible pero al rato se te pasa y después más tarde te vuelves a acordar no y al final dices hoy tuve un día un asco pero tú puedes estar triste digamos en un día como hombre y después te ven jugando fútbol o te ven jugando yo que sé xbox o alguna cosa pero al rato al rato después te vuelves a acordar entonces son comportamientos cerebrales completamente diferentes ok listo claro o no claro está acá vale bueno voy a borrar acá estos dibujitos bueno no siempre recuerden que estoy hablando de generalidades más no de particularidades señorita Carol bueno ahora empezamos entonces a hablar de los espermatozoides vamos a ver vamos a meterle acá un color verde y entonces estaríamos hablando de esos espermatozoides nosotros generalmente empezamos la producción de espermatozoides sobre los bueno eso también es varía generalmente por ahí entre los 11 12 años a veces 10 años listo por favor señorita si ustedes tienen primitos hermanitos que tengan esa edad y a ustedes les gusta abrazarlos mucho porque los aman y ponerse a ver televisión con ellos y acostarse abrazados pues ya no ya no fue cómprese una mascota cómprese un peluche déjelo ser listo déjelo estar solo porque nuestro desarrollo sexual se da generalmente en horas de la noche entonces tú te acuestas a dormir tú estás durmiendo con tu hermana algo así uno no sabe tú estás durmiendo el hipotálamo empieza a mandar señales a las gónadas y las gónadas empiezan la producción de espermatozoides entonces tienes un sueño erótico y generalmente pues hay eyaculaciones involuntarias en horas de la noche y ahí es cuando los señores sabemos que pues ya nos estamos desarrollando como tal es algo muy incómodo listo entonces por eso les digo que mejor que los dejen solitos por ahí entra los 10 años de los 10 para arriba es mejor que que nada y más bien se compren un perrito un conejo una almohada porque la abraza y los dejen ser déjenlos ser listo importante ahora nosotros cuando terminamos la producción de espermatozoides así como nos preguntaba ahorita Johan creo que era se conoce cuando finalizamos esa producción de espermatozoides se conoce como la andropausia andropausia y esto generalmente va a ocurrir entre los 60 a los 70 años casi siempre pueda que sea antes pueda que sea después y esta información es muy importante si usted señorita por ejemplo se quiere conseguir uno un famosísimo sugar daddy si o no que le quiere quitar la plata al cuchito entonces pilas porque esas células que tiene todavía la pueden dejar a usted en estado de embarazo ves entonces no funciona ahora cada cuánto producimos nosotros espermatozoides todos los días a diario por favor eso es desgastante señoritas por favor más comprensión con esos seres que tienen ahí porque uno está produciendo un montón de células cuántas células podemos producir promedio más o menos por día más o menos un millón es el estimado de células diarias claro o no claro eso es un montón listo igual si los señores se quieren conseguir una sugar mommy también que llaman por ahí pues pilas porque si usted deja embarazada a una señora en esta edad entre los 40 a los 50 o más pues la puede matar básicamente pilas entonces pilas con eso listo básicamente esos serían los dos tipos que quería explicarles acá a ver si alcanzo a mostrarles por lo menos una de las animaciones antes de que se acabe la clase porque ya fue y vamos a ver acá no, no toda la vida por eso les decía generalmente va desde los 11 años 10 años puede ser hasta casi que los 60 años 70 años eso depende también de la genética masculina bueno entonces acá hablaríamos de la espermatogénesis mañana empezamos con la ovogénesis y el ciclo menstrual listo entonces tenemos el testículo por favor el testículo los testículos son órganos completamente complejos eso no es para estarles dando patadas ni para estar ahí mejor dicho creyendo que es cualquier cosa porque es un órgano completamente complejo de hecho tienen movimiento individual cada testículo tiene movimientos giratorios diferentes los señores pues me imagino que ya se dieron cuenta las señoritas pues no se asusten la próxima vez que estén viendo por ahí unos listo eso se mueve solo vale y tienen que tener una temperatura diferente al resto del cuerpo por eso si la persona tiene fiebre por ejemplo o está en un lugar muy muy caliente los testículos se van a bajar vale pero si está haciendo mucho frío demasiado frío uy tengo frío entonces los testículos se van a subir al cuerpo porque ellos necesitan entonces tener una temperatura completamente diferente para que las células que viven ahí adentro o las que se producen adentro no se desnaturalicen cuando uno recibe un golpe en un testículo es súper malo si es súper malo aparte eso es súper doloroso entonces por favor listo nada que ver ahí con eso como así pues les falta observación listo tenemos entonces los conductos diferentes los tubulos seminíferos que eso es lo que les tocan a los señores cuando les hacen el examen para entrar al ejército bueno yo no sé si lo harán ahorita antes si lo hacían en antaño pasaba a una doctora y te empezaba a palpar te cogía el testículo y entonces si uno de estos tubulos seminíferos estaba enredado en el testículo pues no te llevaban vale porque esto necesita operación y qué quieres qué pasa con esa operación pues te cogen ese tubulo perdón no es el tubulo seminífero es el conducto diferente y te lo desenrodan porque si no te lo puede ahorcar y entonces te va a dar cáncer del testículo listo claro o no claro ok y entonces qué es lo que va a pasar acá va a ver la producción de esas células como ya les decía en la parte meiótica meiosis entonces vamos a ver qué es lo que pasa acá nos vamos para las células tenemos la espermatogonia como tal y esto empieza a haber los espermatocitos 1 en mitosis 1 diploides y pasan a ser meiosis si vieron de cada célula salen 4 espermatidas o 4 células completamente funcionales luego les sale la cola proteínica esta cola son colas completamente rellenas de proteínas es uno de los fluidos corporales con mayores cantidades de proteínas y otros elementos químicos sin bueno vitaminas tienen un montón ¿por qué es tan nutritivo? pues porque es un fluido encargado de producir nuevos organismos y por ende necesita ser altamente o rico en cargas calóricas proteínicas vitamínicas etcétera 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 ¿claro? aquí y siguen tururún seguimos viendo acá tendríamos entonces los acrosomas el núcleo donde está la información ya vendrían los 23 cromosomas la cabeza una pieza media y el flagelo que es lo que le va a servir para su movimiento o su desplazamiento ahora dependiendo la especie deben haber o hay estrategias diferentes de que estos espermatozoides lleguen ¿vale? y antes de que se me olvide y para cerrar la clase les comento para las personas que tengan gatos en sus casitas y digan uy esos gatos en la noche se hacen una bulla y después de que el gato está con la gata entonces sale porque la gata le pega entonces esos gatos son el patriarcado opresor y entonces se la pasan maltratando a las pobres gatas ¿no? simplemente son estrategias en donde los miembros de los felinos todos los gatos leones jaguares todos los gatos todos los felinos estos espermatozoides necesitan de la sangre para poderse desplazar si no hay sangre no se pueden mover y por ende no habrían más gatitos son estrategias simplemente que que pues los felinos crearon ¿por qué? no sé ¿vale? entonces el macho introduce tiene unas púas al salir rasga las paredes la hembra cuando introduce ayuda a la formación de óvulos y cuando retira permite que los espermatozoides empiecen a a desplazarse entonces básicamente es por eso ¿no? sí ya eran como un niño ¿no? y finalmente entonces acabamos acá de ver la animación ¿qué más nos muestra? ah bueno ahí ya está el movimiento ahora hay exámenes para los señores donde les van a decir qué tan qué tan activos son o no sus espermatozoides si la velocidad es muy lenta pues se supone que serías estéril o infertil pero si tienes un movimiento seguramente alto pues debes estar en buenas condiciones listo nos vemos muchas gracias por la informas por la por la atención muchachos nos veremos mañana a la misma hora por el mismo canal